No dudó en hablar sobre la izquierda y sobre Vladimir Serrón. El ex congresista Marco Arana, representante del partido político Frente Amplio, llegó a Huancayo declarando sobre la izquierda en la región Junín. Recordemos que ustedes tienen una izquierda que ha estado metido en temas de corrupción y que han sido investigadas y sancionadas. De otro lado, estamos hablando del movimiento regional que ustedes han tenido y que encabeza el señor Serrón. Además detalló que existen tipos de izquierda, dejando de lado una unión a la izquierda denominada y o encabezada por Verónica Mendoza y Vladimir Serrón. Tenemos izquierdas que contemporizan, que son centroizquierdas, que son centroizquierdas más pegadas a las derechas. Y por tanto hay ese tipo, por ejemplo, de concesiones que se están haciendo a la derecha. Y de otro lado tenemos una izquierda que ha decidido en este momento una suerte de suicidio político, ¿no? porque se han aliado con dirigentes de partidos políticos que se hayan procesados o que se hayan sentenciados por corrupción. Frente a eso, la izquierda tenía que buscar un camino propio y esperamos que muchas más se unan y se junten, claramente, zanjando con la época de la violencia del terrorismo y claramente zanjando en favor de la democracia contra la corrupción. ¿Usted ha intentado quizás ingresar también o tiene quizás pensado también unirse? Por supuesto. Miren, el Frente Amplio es la expresión de unidad de izquierdas. ¿Usted mencionó hace unos instantes que Serrón estaría involucrado? Nosotros, no. Serrón ha trabajado un proceso de unidad con Verónica Mendoza, con Gregorio Santos. ¿Serían propiamente las izquierdas o no serían las izquierdas? Ellos se llaman de izquierdas. No tenemos por qué quitarle su membrete. Nosotros no nos reconocemos en ella ni nos formamos parte de ella. Nosotros sí creemos, por ejemplo, en el Frente Amplio está el Movimiento Uníos, que es una organización política. Está el Movimiento Mundo Verde, es una organización política. Está la Coordinación Nacional Pobrecita, es otra organización política. Por lo menos estamos cuatro organizaciones políticas. Y encima estamos en alianza con las federaciones de los pueblos indígenas. Estamos llevando acá mismo en Junín a una de las representantes más reconocidas a nivel nacional y mundial de los pueblos de la Amazonía Central. En el país vecino de Chile, se ha dispuesto a llevar a debatir el matrimonio homosexual. Tomando esta referencia, fue consultado sobre la posibilidad de que esta propuesta sea llevada al Congreso peruano por su partido. Todas las personas merecen respeto, todas las personas deben garantizarse sus derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es un derecho y está prescrito ya en la legislación internacional, no solo la unión civil, sino el matrimonio igualitario. El Frente Amplio está en desacuerdo y lucha contra la discriminación, contra la homofobia, contra la gente que los mira como enfermos, contra la gente que los mata y discrimina. En el Perú, nosotros consideramos que todos los ciudadanos, independiente de su religión, de su poder económico o de su orientación sexual, debe tener acceso a derechos. ¿Este discurso es manejado por todos los candidatos al Congreso que representa el Frente Amplio? Debiera. No es un tema ahorita en el debate, pero debiera. Pero caso contrario. Es la posición del Frente Amplio y los candidatos del Frente Amplio pertenecen a una organización política. Con respecto a lo vertido por el hermano de la exautoridad regional, Gualdemar Cerro, en referencia a la comunidad LGTB, el excongresista rechazó dichas expresiones. ¿Quiénes son la mayoría? Gente sana, gente mal, gente que piensa y siente de acuerdo a lo que está establecido en la naturaleza. Los demás respetamos, pero que no invadan el terreno necesario de nuestro país. Se ha señalado, pues, hablando de personas que no serían naturales y otra forma de pensar que ni siquiera fueran sanas. ¿Qué opinión le merece por un candidato al Congreso? Mire, hace poco, hace muy poco, quemaban a los homosexuales y a las lesbianas. Hace muy poco les metían electricidad en las hospitales. Todavía en el Perú los miran con desprecio. Hay gente que los mira con desprecio. Cuando es gente que se merece respeto. ¿Qué le podría decir a las personas que... El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de la Constitución dice que toda persona tiene dignidad y todos son iguales ante la ley. Así que, primero, que respeten a la gente y se respeten a sí mismos. Y segundo, que piensen un poquito si hubiera una persona con una orientación sexual diversa en su casa. ¿Tratarían como una enferma a su hija? ¿Despreciarían a su hijo?